El sábado me puse a observar el partido Cruz Azul contra Monterrey, y obviamente esperaba un buen partido, ya que ambos equipos son los únicos invictos en la actual temporada. Por tal motivo esperaba ver un partido con muchos goles y espectacularidad, pues no señores, no hubo tantos goles, pero lo que si hubo fue espectáculo, y esto lo puso el arquero de la máquina, lo puso Chuy Corona. Pocas veces podemos ver una actuación tan determinante y espectacular por parte de un portero, pero esta vez Chuy salió con las alas y los reflejos bien puestos, y no me malentiendan, Chuy es uno de los mejores porteros de México y en mi opinión de todos los tiempos de este país. Es un portero muy seguro, con buena salida y muy buenos reflejos. Dicho partido, el espectáculo de Corona empezó en el momento que detuvo una penal en contra, penal que en mi opinión no era. Y el dios del fútbol le hizo justicia al ponerle un par de alas a Chuy Corona, no solo para ese penal, sino también para lo que restaba de dicho encuentro. Es decir, si no es por Chuy, el Monterrey hubiera logrado que muchos aficionados hubieran acertado en sus quinelas. Fue impresionante como en una jugada, Corona logró detener las introspectivas llegadas de la pandilla en cuatro ocasiones, de forma consecutiva y de forma magistral. Chuy se levantaba del césped una y otra vez para escupir esos balones que llevaban veneno de Monterrey. Sin duda alguna, el atractivo del encuentro fue Chuy Corona, el cual fue evasionado. Pero no todo fue felicidad en el azul, ya que aun con todo lo que logró Chuy, al final de cuentas, la máquina una vez más la cruzazulio. Pero esta situación no opacó para nada la sobresaliente actuación del arquero de la máquina celeste, cerrando este empate con el famoso grito de Portero, Portero. Si el video te gustó, te invito a que des pulgar arriba, suscríbete, comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.